Me llamo Naira Rodríguez Eugenio, soy doctora en astrofísica y trabajo en el Departamento de Comunicación y Cultura Científica del Instituto de Astrofísica de Canarias, junto con mi compañero Alfred, con Sandra también, que ayer les estuvo hablando sobre el sistema solar, y yo coordino un proyecto educativo que utiliza telescopios robóticos para que los centros educativos puedan hacer observaciones del universo. Entonces, después voy a empezar a hablarles de este tema tan interesante y después les comentaré un poquito del proyecto, por si les interesa participar. Es un proyecto que está abierto a toda la comunidad educativa española. Entonces, si lo ven interesante, pues para que lo conozcan un poco también. Bien, pues la temática de la que yo voy a hablarles hoy es esta que está aquí, la vida secreta de las estrellas. Y bueno, con ese título, a ver de qué les voy a hablar, ¿no? Pues no sé si les interesará que les comente algunos de los temas, de los secretos más de moda de las estrellas. Bueno, lamentablemente de esto no conozco mucho, lamentablemente o no, pero bueno, seguro que ahora más en verano, tenemos muchos programas de televisión donde podemos informarnos de estas noticias, ¿no? Yo voy a hablarles de unas estrellas un poco diferentes, lo que llamamos los astros o los objetos celestes, ¿no? Entonces, en una noche oscura, desde unos cielos privilegiados como los que tenemos aquí en Canarias, cuando miramos al cielo, veremos un montón de puntitos brillantes, ¿no? De puntitos que, puntos de luz que titilan. Prácticamente todos esos puntos de luz son estrellas de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. En nuestra galaxia tenemos, bueno, ¿cuántos puntitos de luz de esos creen que podemos ver en una noche oscura? Espera, a ver, ahí. Ver, esto, esto claro, esto es una imagen obtenida con un tiempo de integración largo, ¿no? Entonces, vemos más objetos que con nuestros ojos directamente. Pero, sin esto, que es un poco de trampa, ¿cuántas estrellas creen que podemos ver a simple vista en una noche sin luna, una noche oscura? Uy, del orden de miles, ¿verdad? Tres mil, dos mil, más o menos unas dos mil, dos mil quinientas en las mejores condiciones. En unos cielos oscuros, sin contaminación lumínica. Bien, pues, nuestra galaxia, solo nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene aproximadamente unos doscientos mil millones de estrellas. Entonces, está claro que con nuestros detectores de luz naturales, con los ojos, no somos capaces de poder detectar sin un porcentaje muy bajo de todas las estrellas que existen, ¿no? Ya, más si hablamos de otro tipo de objetos. Para detectar todo el resto de estrellas, todo el resto de objetos de nuestra galaxia y también galaxias externas, necesitamos los telescopios, ¿no? Son las herramientas de los astrónomos y astrónomas de los astrofísicos, astrofísicas. Bien, pues, vamos a ver algunas características de las estrellas, ¿no? Una pregunta que podemos hacernos, ¿son todas las estrellas iguales? Probablemente, muchas, muchas civilizaciones se preguntaron si eran todas las estrellas similares, ¿no? Con una vista muy rápida, si echamos al cielo una vista rápida, en principio nos podría parecer que sí, ¿no? Una vista rápida, podemos decir sí, son todas iguales. Pero si profundizamos un poquito a poco de que profundicemos ya veremos que no, que son muy diferentes, ¿no? Como pasaría en el caso de esta imagen. Pues a las estrellas les ocurre prácticamente lo mismo. Las encontramos en una gran variedad de tamaños, de colores. Los colores vemos que están relacionados con lo que llamamos la temperatura superficial, la temperatura de la capa externa o de la atmósfera de la estrella, ¿no? Lo vamos a ver en un segundo. El Sol, nuestra estrella, en realidad es una estrella del montón, es lo que llamamos una estrella enana. Como vemos aquí, comparado a ese puntito amarillo pequeño que tenemos arriba, comparado con otras estrellas, como pueden ser las gigantes y las supergigantes, es muchísimo más pequeña. También hay estrellas más pequeñas que el Sol, las vamos a ver también en un segundo, son las que llamamos las enanas rojas, pero el Sol sería también una estrella enana. Bien, aparte de tener tamaños diferentes, temperaturas diferentes, como dijimos, temperaturas superficiales, que está relacionado con el color, también tienen brillos intrínsecos o lo que llamamos luminosidades diferentes, ¿no? Cantidad de luz, cantidad de radiación que emite la estrella por unidad de tiempo. Tienen un rango muy amplio de luminosidades, como lo vemos aquí señalado con la letra L mayúscula. Van desde una pequeña parte de la luminosidad del Sol, aquí lo tenemos relacionado, el redondelito con el punto en el centro significa relativo al Sol, ¿vale? No cantidades absolutas, sino relativas al Sol. Pues vemos que hay desde luminosidades que son solo una fracción de la luminosidad del Sol hasta 140.000 veces más brillantes que el Sol. Y vemos aquí también las temperaturas superficiales de las estrellas, que van desde unos pocos miles de grados Kelvin hasta decenas de miles de grados Kelvin. Y también en masas tenemos un amplio rango, en tamaños, como dijimos, en el radio respecto al radio solar. Bien, pues como decíamos, el color está relacionado con la temperatura superficial de la estrella. ¿Por qué? Porque, bueno, esto que tenemos aquí, antes de pasar de diapositiva, el OBAFGKM, el que lo tenemos un... no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero para recordarlo es el... una frase un poco machista, porque dice Oh, be a fine girl, kiss me. Esto lo que tenemos aquí es lo que llamamos la clasificación espectral, el tipo espectral de la estrella, ¿no? Que después se encontró... primero se basó en unas características en el espectro de la galaxia cuando se dispersaba... perdón, de la estrella. Cuando se dispersaba la luz de la estrella, se encontraron unas características determinadas que cumplían ciertos tipos de estrellas, y después se vio que se relacionaba también con muchas otras características, ¿no? de las estrellas. Bien, pues como decíamos, los colores están relacionados con las temperaturas efectivas, con las temperaturas superficiales, por así decirlo, de las estrellas, porque las estrellas emiten como un cuerpo negro. Entonces, cuanto mayor es la temperatura del pico de emisión, este pico está desplazado más hacia el azul, ¿no? Por eso vemos las estrellas más rojas, más blancas o más amarillas y más azules. Bien, pues vamos a ver un vídeo en el que veremos cómo se relacionan, vamos a ver si existe una relación entre el color de la estrella y su brillo intrínseco. Ya hemos visto que hay una relación entre la temperatura y el color, pero vamos a ver si también hay una relación con el brillo, con la luminosidad. Aquí tenemos una imagen real de un cúmulo de estrellas, un cúmulo globular, Omega Centauri, y ahora lo que vamos a hacer es ordenar esas estrellas, primero por color, poniendo las rojas a la derecha y las azules a la izquierda, y vamos a volver a ordenarlas por luminosidad, por brillo intrínseco, ¿no? Esto, como son estrellas de un cúmulo globular, están todas prácticamente a la misma distancia de la Tierra. Forman todas un cúmulo, un cúmulo de millones de estrellas, y están todas prácticamente, aunque las distancias dentro del cúmulo va a haber un rango de distancia, pero podemos decir, una primera aproximación, que están todas a la misma distancia de la Tierra. Entonces, el brillo que nosotros medimos en la Tierra, que sería el brillo aparente, va a ser prácticamente igual de forma relativa al brillo intrínseco, porque la distancia para todas es similar. Entonces, vuelvo a ver si me puedo parar. Bueno, ¿vieron el diagrama que se formaba? Es un diagrama que llamamos color magnitud, la magnitud absoluta. No sé si han visto ese parámetro o si lo van a ver. Vale, pues es un parámetro con el que medimos la luminosidad, el brillo intrínseco. Bien, pues este diagrama lo llamamos diagrama color magnitud o diagrama Hesprun-Rassel, porque fueron los investigadores que lo propusieron en primer lugar. Y como vemos, las estrellas, cuando las colocamos con esos dos parámetros, se distribuyen a lo largo de una línea muy definida. Esta línea que tenemos aquí, que es lo que llamamos la secuencia principal. Y después también tenemos que no están distribuidas aleatoriamente, sino que están casi todas a lo largo de esa secuencia principal y en dos, tres áreas. Tenemos el área de lo que llamamos las enanas blancas, las gigantes y las supergigantes. Pues veremos que este diagrama, además, es muy importante para la evolución. Nos va a marcar el estado evolutivo en el que se encuentran las estrellas. Bien, otra pregunta que nos podemos hacer, que se hizo la humanidad también durante muchísimo tiempo. ¿Las estrellas son eternas? ¿Son inmutables? Pues, exceptuando algunos casos que no podemos explicar muy bien, las estrellas, al igual que los humanos, pues nacen, crecen, evolucionan de diferentes maneras, evolucionan algunas, la gran mayoría, y, pues, perecen, ¿no? Tienen su final. Lo que pasa es que su vida es larguísima en comparación con nuestra vida, con la vida de los humanos. Entonces, en una vida humana, excepto en algunos casos, es muy difícil de ver evolución en las estrellas, ¿no? Tenemos que ir sumando las observaciones que se realizan a lo largo de diferentes generaciones para poder ver una evolución. Hay casos en los que no, que sí podemos ver cambios a lo largo de periodo de años, ¿no? Pero la mayoría de las estrellas, los cambios son en miles de años, al menos. Bien, pues, vamos a hacer un recorrido por la vida de las estrellas, por la vida de diferentes tipos de estrellas, que ya vimos que no todas son iguales, y vamos a empezar por lo primero, ¿no? Hemos dicho, las estrellas nacen. ¿Dónde nacen las estrellas? Vamos a verlo aquí en un vídeo. En esta es una animación y vamos a ver que una, lo que podría parecer una cierta paradoja, es que las estrellas se forman en regiones frías, en las regiones más frías de las galaxias. ¿Por qué? Porque una estrella para formarse, el gas tiene que concentrarse muchísimo, ¿no? Tenemos nubes de polvo y gas en la galaxia, que normalmente no está muy concentrado, ¿no? Suele estar, pues, con una cierta concentración, pero en la estrella el gas está muchísimo más concentrado que en las nebulosas. Entonces, para que ese gas se concentre, tiene que estar frío, porque si no, desde que empezara a calentarse, ya, pues, ese calor impediría el colapso, ¿no? Bien, entonces, una medio paradoja, que no lo es, es que las estrellas, que son súper calientes, o siempre nos las imaginamos súper calientes, se forman en regiones frías. Entonces, vamos a hacer el viaje hacia el interior de una de esas regiones, estaríamos simulando un viaje hacia el disco de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, y vamos a buscar una de esas regiones que decíamos que están formadas por gas y polvo, y es una región fría. Pues, por algún motivo externo, como puede ser la explosión de una supernova cercana, ese gas empieza a colapsar, ¿no? Empieza a concentrarse, y se divide, se separa, en esferas de gas que empiezan a colapsar hacia el centro. A la vez que el gas va concentrándose, en una esfera empieza a girar, y entonces empieza a formarse un disco. El centro de esa esfera que está colapsando, que después se convierte en un disco, va aumentando, al estar mucho más concentrado, va aumentando mucho su temperatura y su densidad, hasta que se alcanza una temperatura y una presión suficiente para empezar lo que llamamos las reacciones nucleares de fusión. En ese momento justo es cuando decimos que ha nacido una estrella. El material restante de la formación de la estrella se queda girando en ese disco a su alrededor y empieza a chocar uno con otro. Y por efecto de la gravedad, y de los choques, va uniéndose y puede dar lugar a la formación de planetas como vemos en este esquema de aquí. Por eso decimos que la formación de la estrella y de los sistemas planetarios, esto creo que lo van a ver también más en detalle en la charla justo después, esto es solo una pinceladilla, la formación de la estrella y del sistema planetario a su alrededor se produce prácticamente a la misma vez lo que pasa que los planetas tardan un poquito más en formarse porque tiene que ir acretándose todo ese material que está orbitando alrededor de la estrella, va chocando y se van formando planetoides de cada vez un tamaño mayor. Bien, pero ¿qué es una estrella? No lo hemos definido hasta ahora. ¿Qué es una estrella? Pues son grandes esferas de plasma. ¿Y qué es el plasma? Pues es gas muy caliente que está en lo que llamamos estado ionizado. Es decir, que tenemos por separado, tenemos una sopa de los iones y electrones libres. ¿Saben cuando hablo de iones electrones? Todo el mundo somos... Este año no hay nadie de primaria, ¿verdad? Es que el año pasado... ¿Son todos secundarias? Vale. Si en algún momento ven algún término que comente que no sepa muy bien lo que es o tienen alguna duda, me interrumpen, ¿vale? Vale. Pues tendríamos, sería eso, una gran esfera de ese gas muy, muy caliente que emite energía por efecto de las radiaciones termonucleares que tienen lugar en el interior de la estrella. ¿Por qué las estrellas tienen forma esférica? ¿Se les ocurre? ¿Sí? Aquí hay una pequeña pista. Tenemos el equilibrio de dos fuerzas, ¿no? Las estrellas se mantienen con su forma por el equilibrio entre dos fuerzas. La fuerza de la gravedad y esto es muy importante porque lo vamos a ver a lo largo de toda la charla, esas dos fuerzas van a estar actuando siempre. La fuerza de la gravedad tiende a que el objeto colapse, se concentre cada vez tamaños menores. Y la fuerza de la presión, la presión del gas y la presión de la radiación que se está emitiendo en esas radiaciones nucleares hace justo todo lo contrario, ¿no? Tiende a que la estrella se expanda. Como estas dos fuerzas actúan en todas las direcciones radialmente, pues, por tanto, tenemos esa forma más o menos esférica, ¿no? Cuando la estrella rota a mucha velocidad, por ejemplo, vemos que se produce un achatamiento, ¿no? Pero por eso decimos es una forma aproximadamente esférica. La rotación introduce una nueva fuerza que tenemos que tener en cuenta que puede producir achatamiento, por ejemplo, ¿no? Bien, pues, como decíamos, durante toda la vida de la estrella va a haber una lucha entre estas dos fuerzas y dependiendo de cuál sea la que gane, pues, tendremos una vida, bueno, mientras están en equilibrio podemos decir que la estrella está estable y después, dependiendo de si hay alguna que gana la otra, pues, tendremos evolución en la vida de las estrellas, ¿no? Vale. Pues, ¿cómo son las reacciones nucleares que tienen lugar en el interior de las estrellas? Pues, como decíamos, son lo que llamamos reacciones nucleares de fusión. Elementos más ligeros se unen, se fusionan para dar lugar a un elemento más pesado y en estas reacciones se emite energía, por eso las estrellas brillan, esta energía es la que hace brillar a la estrella, ¿no? La energía tiene que transportarse por diferentes métodos desde el interior de la estrella, que es donde se produce, a la superficie que es la capa que la emite finalmente. Bien, para que se produzca una reacción nuclear determinada necesitamos unas condiciones de temperatura y de presión determinadas. Cuanto más pesado es el elemento químico que se va a producir, que se va a fusionar, mayor es la temperatura y la presión que necesitamos en el interior de la estrella. Por eso, la evolución de las estrellas viene marcada muy importante, por un factor muy importante que es la masa, la masa con la que nacen las estrellas. Porque estrellas menos masivas no van a tener presión y temperatura suficiente para a lo mejor quemar los elementos más pesados. Lo vamos a ver en un segundo, ¿vale? Es importante eso, que para alcanzar, para poder quemar, por así decirlo, un elemento más pesado, vamos a necesitar más presión y más temperatura en el centro de la estrella. Bien, pues, hay varios factores que influyen en la vida de las estrellas y como acabo de decir, uno de los más importantes es la masa con la que nace esa estrella. Cuanto más pequeña es su masa, pues, la estrella tiene menos cantidad de material, va a ser más pequeñita, ¿no? Esto es más fácil quizá de asimilarlo. Y una cosa importante es que su vida va a ser más larga, tiene menos combustible, pero su vida va a ser mucho más larga. Aquí tenemos representado la masa con la que nace la estrella frente al tiempo y vemos que las estrellas de menor masa tienen vidas mucho más largas, ¿no? Las estrellas más masivas tienen más material, por tanto, son más grandes, ¿no? En el inicio de sus vidas y sus vidas son mucho más cortas, queman su combustible, por así decirlo, mucho más rápidamente, como dice el medio la frase, el medio refrán, vivir rápido, morir pronto, ¿no? Pues eso es lo que le pasaría a las estrellas de mayor masa. Bien, ¿cómo las clasificamos según su masa? Pues somos súper originales, estrellas de baja masa, estrellas de masa intermedia, estrellas de alta masa, ¿no? Vamos a fijarnos, bueno, antes de ir viendo cómo es la evolución de cada una de ellas por separado, una cosa que es común para todas las estrellas que tienen una masa mayor que una décima parte de la masa del Sol es que al principio de sus vidas todas las estrellas es la primera fase por la que pasan es la de quemar hidrógeno para convertirlo en helio, ¿no? fusionar hidrógeno para convertirlo en helio. Hay diferentes procesos dependiendo del tipo de estrella, pero en todos ellos eso, se unen, se fusionan núcleos de hidrógeno, protones, para producir helio y se emite energía, ¿no? Esta fase corresponde, bueno, aquí tendríamos un ejemplo de una reacción, ahora vamos a ver otra, esta que es la cadena protón-protón que es la que se produce en el Sol y vemos tanto en la otra reacción como en esta que producimos helio que es el segundo elemento más pesado y también se emite energía y vemos la emisión de los fotones, igual que antes. Bien, pues esta etapa es la en la que las estrellas pasan la mayor parte de sus vidas, independientemente de su masa. En esta etapa las estrellas están la mayor parte de su vida, ¿por qué? Puede ser eso para todos los tipos de estrellas. Porque el contenido mayor de las estrellas es el hidrógeno, esto no se los he comentado, era una trampilla, a ver si estaban ahí atentos y atentas. El universo está formado en su mayor parte por hidrógeno, es el elemento químico más ligero y es el que se crea prácticamente él solo y un poquito de helio y después solo trazas de otros elementos químicos como el litio y el berilio, es lo que se forma después del Big Bang. en el origen del universo el universo está formado prácticamente todo por hidrógeno, un poquito de helio y como digo trazas de otros elementos ligeros. Entonces todo el universo en su mayoría está formado por hidrógeno, es entonces el combustible, el elemento que forma en su mayor parte todos los objetos del universo y las estrellas es el elemento que más tienen, están formados prácticamente solo por hidrógeno y todos los demás en un porcentaje muchísimo más bajo. Bien, pues a esta fase en la que las estrellas están quemando el hidrógeno en su núcleo convirtiéndolo en helio es la que corresponde con esa banda que veíamos en el diagrama color magnitud que es lo que llamamos la secuencia principal. Bien, pues una vez que hemos visto que esa fase es común para todas las estrellas vamos a centrarnos en cómo es la vida de las estrellas de baja masa que son las que nacen con una masa hasta la mitad de la masa del sol. Pues estas estrellas son ahí pongo muy frías son tienen las temperaturas más bajas dentro del mundo de las estrellas pero su temperatura puede llegar hasta los 5000 Kelvin. Cuando hablo de temperaturas hablo superficiales. Vale, en el interior las temperaturas son muchísimo más altas porque ahí es donde se producen las reacciones nucleares. Bien, pues estas estrellas tienen bajo brillo superficial y como decíamos una vida muy muy larga y además son muy abundantes. Lo que se ha observado estudiando pues agrupaciones de estrellas cúmulos de estrellas es que cuanto más baja es la masa de las estrellas más abundantes son. Vale, eso se ha encontrado en nuestra galaxia y también en galaxias cercanas. Entonces, cuanto más masiva es la estrella menos de ellas vamos a encontrar. Cuanto menos masa tienen pues tenemos muchísimas más de ellas. Bien, aparte de lo que llamamos las estrellas de baja masa en este grupo podemos decir que hemos incluido lo que llamamos las enanas marrones que son objetos intermedios entre estrellas y planetas. No son estrellas porque no mantienen reacciones nucleares de forma continua pero sí que brillan por unas reacciones nucleares que se producen al principio de sus vidas. Eso es lo que como decíamos lo que llamamos las enanas marrones y el resto de estrellas de baja masa son las que llamamos las enanas rojas. Bien, pues estas estrellas pasan toda su vida prácticamente quemando como decíamos el hidrógeno en su centro y cuando se les acaba el combustible cuando se les acaba el hidrógeno su núcleo colapsa como decíamos ya no están generando energía que mantenga esa presión hacia afuera y entonces gana la gravedad el núcleo colapsa y tenemos una enana blanca. Lo que pasa es que sus vidas son tan 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 largas que muchas de ellas tienen una vida más larga que incluso la del universo entonces no las hemos visto todavía llegar a esa fase final a la mayoría de ellas. Bien. Pasamos al siguiente rango o al siguiente tipo que serían las estrellas de tipo solar las estrellas de masa intermedia que son las que tienen hasta 9 B las que nacen con hasta 9 veces la masa del sol. ¿Cómo es la vida de estas estrellas? Pues cuando como decimos primera fase de sus vidas fusionando hidrógeno en el núcleo ¿no? convirtiéndolo en helio. ¿Qué sucede cuando se acaba el hidrógeno en el núcleo de la estrella? ¿Qué sucederá? Dejamos de tener radiación que mantiene presión hacia afuera gana la gravedad el núcleo colapsa. ¿Sí? Decían No, que después de la radiación de helio me mantiene hidratar al borde. Exacto. Todavía no hemos llegado ahí porque se nos acaba el hidrógeno tenemos todo el núcleo de helio ¿no? Ya no tenemos más hidrógeno para fusionar gana la gravedad el núcleo colapsa. ¿Qué pasa al colapsar el núcleo? Pues que aumenta la densidad y la temperatura hasta que se alcanzan las condiciones necesarias para quemar el siguiente elemento que es el helio. Entonces ahí empieza a lo que llamamos la combustión del helio que se va a transformar fundamentalmente en carbono y en oxígeno y en un poco de nitrógeno también. Además tenemos que alrededor de ese núcleo de helio que se está quemando ahora se sigue quemando el hidrógeno convirtiéndolo en helio en una capa alrededor del núcleo ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno en esta fase como decíamos el núcleo antes de que empezara a quemar el helio el núcleo se contraía pues las capas externas de la estrella tienen una reacción inversa se expanden y entonces la estrella se convierte en lo que llamamos una gigante roja ¿vale? y evoluciona en el diagrama color magnitud hacia la derecha y hacia arriba porque aumenta muchísimo su brillo también aumenta su tamaño y aumenta su brillo por eso la estrella subía lo tengo en la siguiente en dos diapositivas después ¿vale? pues esta sería como decimos una estrella de tipo solar el sol se encontraría ahora aproximadamente en la mitad de su vida y le quedarán como unos 5 mil millones de años para llegar a la fase de gigante roja así que si contamos esto en clase a mí me ha pasado que muchos estudiantes se me impactan o se impactan cuando cuando les contamos que la estrella lo que vamos a ver en un segundo que el sol nuestra estrella se va a convertir en una gigante roja va a aumentar muchísimo su brillo y su tamaño ¿no? pero bueno podemos estar tranquilos que al sol le queda muchísima vida antes de llegar hasta ahí bien como decíamos en ese momento como aumenta el brillo de la luminosidad de la estrella y se vuelve más roja pues el sol o la estrella de tipo solar hace ese recorrido que vemos ahí ¿no? bien ¿qué sucede cuando ya hemos quemado todo el helio del núcleo y se ha convertido todo en carbono en oxígeno en nitrógeno mismo proceso gana la gravedad o sea ya no tenemos presión de radiación gana la gravedad el núcleo colapsa pero no vamos a tener suficiente masa para empezar la siguiente reacción nuclear que sería la de la quema del carbono no tenemos suficiente temperatura y suficiente presión y entonces lo que sucede es que el núcleo colapsa a una enana blanca a una estrella enana blanca y las capas externas de la estrella se expulsan en forma de nebulosa planetaria una cosa importante que no comenté es que en este tipo de estrellas en las capas más externas se produce lo que llamamos un proceso de convección en el que el material del interior de la estrella se lleva hasta las capas más superficiales entonces ese material que hemos procesado en el interior de la estrella ese helio carbono oxígeno pasa de las capas interiores a o parte de él pasa de las capas interiores a las capas exteriores entonces cuando se produce la expulsión de las capas exteriores en forma de nebulosa planetaria esas capas de la estrella tienen carbono tienen oxígeno bien vamos a ver aquí una simulación de cómo sería muy rápida de cómo sería la vida de una estrella como el sol aquí tenemos cuando se convierte en gigante roja se empieza a quemar el helio en el centro y cuando el helio empieza a acabarse la estrella empieza a pulsar y se va expulsando ya material de las capas externas de la estrella hasta que finalmente se acaba del todo el combustible y la estrella se convierte en una nana blanca y se emiten las capas exteriores como nebulosa planetaria bien las nebulosas planetarias son uno de los objetos unos de los objetos más bellos que podemos encontrar en el universo en nuestra galaxia en galaxias cercanas donde podemos observarlas aquí tenemos algunos ejemplos de nebulosas algunas tienen forma esférica otras un poco más distorsionada con una estructura en el centro como diferentes anillos y otras tienen forma de mariposa se cree bueno la forma en la que tiene la nebulosa está sabemos en los últimos años que puede estar muy relacionada con que la estrella tuviera un disco planeta o un disco de material a su alrededor en el caso en el que tendríamos una dirección privilegiada que sería en la dirección perpendicular a ese disco donde se formarían esos lóbulos también puede estar relacionado con la rotación de la estrella si tenemos una estrella en rotación se van a formar estructuras con una dirección privilegiada bien pues les he dicho dos elementos que se generan de forma muy importante en este tipo de estrellas que es el carbono y el oxígeno fundamentalmente el carbono ¿por qué puede ser importante? porque es el elemento básico de la vida tal como la conocemos ¿no? algunas características que lo convierten en un elemento único por ejemplo es el cuarto elemento más abundante en lo que llamamos la vecindad solar que sería pues el sol y asteroides y algunos objetos cercanos ¿no? fundamentalmente el sol tiene el 90 y pico por ciento de la masa del sistema solar entonces fundamentalmente sería lo que llamamos el sol y los planetas etcétera pueden generar el carbono una variedad sorprendente de estructuras y es el elemento fundamental de la materia viva ¿no? y una cosa importante es que la mayor parte de las moléculas que encontramos en el universo son moléculas orgánicas son compuestos del carbono bien como hemos dicho todos los todos los la materia viva todos los los elementos todos los seres vivos que existen en la tierra que es donde de momento es el único lugar donde hemos encontrado vida como la conocemos están formados por unos 70 elementos químicos los que llamamos bioelementos de estos hay cuatro que son fundamentales porque el 95% de la materia viva está formada por ellos que son el carbono el nitrógeno el oxígeno y el hidrógeno por ejemplo en nuestro cuerpo encontramos aproximadamente un 65% de oxígeno un 19% de carbono un 10% de hidrógeno un 3% de nitrógeno y en cantidades mucho más pequeñas el calcio que forma nuestros huesos fósforo potasio etcétera el hierro que da el color rojizo a nuestra sangre bien pues cuando observamos las nebulosas planetarias hemos encontrado que en sus cercanías encontramos muchísimos compuestos del carbono compuestos orgánicos por tanto es otra como sabemos donde se produce el carbono pues por ejemplo esta es una de las como decirlo uno de los resultados observacionales que confirman que no solo con la teoría de que reacciones químicas se producen en el interior de las estrellas sino que las estrellas de tipo solar generan grandes cantidades de carbono bien pasamos ahora a las más masivas que son las que nacen con más de 9 veces la masa del sol como dijimos la vida de estas estrellas es muy rápida bueno también son las de mayor tamaño al principio de sus vidas y estas estrellas tienen tanta masa que en su interior se produce de forma sucesiva la combustión de todos estos elementos químicos como dijimos todas empiezan quemando hidrógeno después helio carbono neón oxígeno silicio hasta llegar al hierro y estas estas combustiones se producen primero en el centro en el núcleo de la estrella y después en capas externas de forma que la estructura de la estrella se va quedando como esa que tenemos aquí como si fuera una cebolla con diferentes capas en la que cada una tiene una composición química diferente cuando llegamos al núcleo de hierro y níquel ¿qué sucede? que para fusionar dos núcleos de hierro ya no se produce energía sino que se necesitaría energía entonces separan las reacciones nucleares bien vamos a verlo en este vídeo para entender mejor cómo se produciría esas reacciones o esas combustiones sucesivas primero en el centro de la estrella y después en capas externas como decimos la estrella está en equilibrio cuando tenemos una compensación entre la fuerza de la gravedad y la radiación perdón la presión de radiación y la presión del gas hacia afuera bien tenemos que se convierte hidrógeno en helio después helio en carbono carbono en neón neón en oxígeno y vamos viendo que los diferentes colores corresponden a las diferentes capas hasta que llegamos a ese núcleo de hierro como decimos ya para fusionar el hierro no se generaría energía entonces no tenemos de nuevo la fuerza de la presión de radiación hacia afuera y que sucede pues que de nuevo el núcleo colapsa pero este colapso es súper rápido muy energético y las capas externas reacción inversa salen expulsadas vale el núcleo se va a convertir en una cosa muy densa muy concentrada vamos a ver las dos posibilidades de la muerte final de ese núcleo y las capas externas explotan este caso si es una explosión un fenómeno muy energético de los más energéticos del universo como una supernova una explosión de supernova vale ¿cómo sería la evolución de estas estrellas? sí ¿por qué si el boro por ejemplo es un elemento más sencillo que el carbono la cadena esta no pasa por el boro? el boro tiene número más psicológico número vale el boro es uno de los elementos que es muy difícil de sintetizar con las reacciones nucleares se forma de otra de otra manera por creo recordar que era eso lo tengo en la otra charla si quieres luego te lo reviso pero creo que era por astillamiento cuando tenemos núcleos más pesados en el medio interestelar y llega un rayo cósmico una partícula cargada choca contra ese núcleo más pesado y lo divide en dos núcleos entonces tenemos un poco de boro que se forma al principio es uno de esos elementos creo creo que es uno de esos elementos traza ahora lo comprobamos no recuerdo bien que se forman después del Big Bang el Berilio creo que era ahora lo si quieres al final de la charla me voy a a la otra la de la química del universo es por creo recordar pero después te lo compruebo para no decir algo que no estoy segura que es por fisión por el impacto de una partícula cargada que impacta contra el núcleo y lo divide en dos creo que lo tengo al final en una diapositiva al final de la charla pero si no después lo vemos vale bien hay muchos la charla la he centrado más en la vida de las estrellas en ediciones anteriores esto lo ha hecho otra compañera y yo he hablado justamente de la química del universo de cómo se forman todos los elementos químicos de la tabla periódica cómo se forman en el universo entonces si quieres después volvemos a esa charla y busco al boro que no me acuerdo muy bien bueno produce el carbono en su interior quemando el helio fusionando helio se produce carbono lo que en las no es a una nebulosa planetaria no lo llamamos explosión vale es simplemente una expulsión como si fuera un viento donde se desprenden las capas externas de la estrella y en ese en ese momento por eso les decía que era importante lo de la convección que lleva material del interior a las capas externas porque ese carbono que se ha generado en el interior llega a las capas externas y cuando se expulsa la nebulosa planetaria ahí hay carbono pero la generación es en las reacciones nucleares de fusión del helio no eso es ya cuando estamos en la fase de gigante roja vale que es cuando si el proceso el proceso bueno está la masa del núcleo y la emisión es por otro tipo de procesos no por reacciones nucleares si emite luz si se va apagando también muy lentamente va disminuyendo su brillo pero la materia está muy concentrada y se producen fenómenos de emisión de luz por por esa temperatura todavía que tiene que tiene la estrella pero si es verdad que su brillo va disminuyendo lentamente pero va disminuyendo con el tiempo se va apagando bien pues estamos en las estrellas masivas y en las estrellas masivas como es su evolución en el diagrama color magnitud pues pasan de la secuencia principal a lo que llamamos la rama de super gigantes y evolucionan en esa como voy de tiempo vale evolucionan en esas líneas ¿no? que vemos ahí bien pues como decíamos aquí vemos un esquema de como es la evolución tenemos dos finales para las estrellas masivas si nacieron con una masa hasta 30 veces la masa del sol su núcleo cuando colapsa muy rápidamente al final de sus vidas se va a convertir en una estrella de neutrones vale es material muchísimo más denso todavía que el que tenemos en las enanas blancas mucho más concentrado pero sí que emite también por otro tipo de procesos ¿no? y si la masa de la estrella al nacer era mayor que 30 veces la masa del sol lo que tenemos al final es un agujero negro ¿qué es un agujero negro? no es un agujero es una esfera también donde el material es tan denso la gravedad es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar de él entonces no no tenemos que imaginarlo como un agujero que chupa todo sino sería una esfera donde la masa está muy concentrada de un diámetro pequeño comparado con la masa que tiene que puede ser de varias veces la masa del sol concentrado a lo mejor en un espacio de kilómetros ¿vale? mucha materia concentrada en un espacio muy pequeño y cualquier partícula incluso la luz que pase a una cierta distancia de ese objeto va a ser incorporado al objeto por la gran gravedad que tiene ¿vale? bien pues en ese colapso hacia un agujero negro hacia una estrella de neutrones se producen fenómenos muy energéticos y ahí se producen algunos de los elementos químicos más pesados por ejemplo los elementos radiactivos ¿no? como el torio el uranio etcétera los tenemos aquí en el núcleo colapsante de una supernova bien vamos a ver otra animación de cómo sería ultra rapidísima de cómo sería la vida de una estrella masiva ahí la tenemos tranquilita su etapa estable que es la que está quemando todos esos elementos químicos es muy corta comparado con la vida de las estrellas menos masivas y después tenemos la explosión como supernova y en el centro pues o la estrella de neutrones o el agujero negro esa supernova como decimos es un fenómeno muy energético y se expande a gran velocidad por el medio interestelar el medio entre las estrellas ¿no? entonces estas supernovas pueden ser por ejemplo las que desencadenen que una nube cercana empiece a colapsar y a formar nuevas estrellas ¿vale? es un proceso muy energético distribuye mucha energía por la galaxia importante también todo ese material que se había generado en el interior de la estrella hasta llegar al hierro ¿no? el hierro no porque el hierro se queda en el núcleo prácticamente pero todos los demás elementos químicos en la explosión de supernova se distribuyen también por la galaxia por las regiones cercanas bien otra uy aquí se me coló otra pregunta ¿qué nos podemos hacer sobre las estrellas? la mayoría estarán aisladas también si echamos una visión rápida al cielo podemos decir que casi todas las estrellas que vemos parecen estrellas individuales ¿verdad? pues la respuesta si estudiamos los estudios de nuestra galaxia de la Vía Láctea nos dicen que muchas de ellas la mayoría están en sistemas de más de una estrella tenemos aproximadamente un 90% de las estrellas masivas en el disco de la Vía Láctea son están en sistemas binarios y sistemas múltiples ¿no? y para las estrellas de tipo solar pues llegamos hasta un 50% que también es un porcentaje bastante alto ¿qué tipo de estrellas de sistemas binarios o múltiples encontramos? me voy a centrar en binarios porque nos dan mucha información información muy importante nos han permitido hacer grandes descubrimientos los sistemas binarios por ejemplo sistemas binarios de enanas blancas y de estrellas de neutrones nos han permitido confirmar la existencia de las ondas gravitacionales y por tanto confirmar la teoría de la relatividad general de Einstein ¿no? vale después estrellas masivas que orbitan muy juntitas ¿no? una muy cerca de la otra pues el estudio de estas estrellas nos ha permitido conocer que hay estrellas más masivas que el límite superior que a ver se habían encontrado estrellas muy masivas que no se podía explicar que se hubieran formado con la formación estelar típica que yo les he contado ¿no? entonces se ha encontrado que pueden originarse por la fusión de dos estrellas masivas y estrellas masivas en las que una de las estrellas es un agujero negro nos ha permitido descubrir agujeros negros estelares si los agujeros negros los tenemos aislados es muy difícil que los podamos detectar porque no emiten no emiten luz ¿no? la luz que pudiera incluso pasar pues puede caer al agujero negro solo tenemos dos formas por así decirlo ahora tres de detectar los agujeros negros estelares porque estén en un sistema binario y estén acretando material de la estrella compañera y por tanto va a emitirse radiación tanto en el disco que empieza a girar alrededor del agujero negro hasta que ese material es acretado se emiten también rayos X muy energéticos por ese material que cae al agujero negro o porque la luz pase cerca del agujero negro pero no sea atraída sino que se desvíe ¿no? también por la relatividad especial lo que lo que llamamos efecto de micro lente ¿no? entonces pero la mayor parte de agujeros negros de nuestra galaxia que son decenas no todavía no no hemos superado ese número se han detectado con con este sistema ¿vale? con a partir de lo que llamamos las binarias de rayos X ¿estos sistemas binarios tienen también sistemas planetarios o no hacen? puede ser ¿y qué tipo de órbitas tienen que estar? depende de las distancias tenemos sistemas binarios en los que las estrellas pueden estar lo que llamamos en contacto o sea prácticamente compartiendo parte de su material o parte de sus envolturas y podemos y podemos tener sistemas binarios en los que hay una o sea las estrellas están ligadas gravitacionalmente pero la distancia es mucho mayor y no hay transmisión de material entre unas y otras las órbitas van a ser diferentes de las órbitas de los planetas algunos pueden estar orbitando a su estrella también dependiendo de la distancia a la que se encuentre el planeta algunos pueden estar orbitando solo a su estrella y algunos a órbitas mayores pueden estar orbitando al sistema de las dos estrellas ahí tenemos a Patricia que les va a contar muchísimo más de la siguiente ponente ella es experta justamente en exoplanetas así que que es un tema súper interesante así que van a poder hacerle todo ese tipo de preguntas a ella en un segundo bien pues ¿por qué más son importantes los sistemas binarios pues un ejemplo cuando tenemos una colisión de cuando tenemos una colisión de estrellas de neutrones y esto lo pudimos ver observacionalmente lo pudimos comprobar observacionalmente hace poco más de un año con el experimento LIGO que detecta las ondas gravitacionales pues cuando tenemos una colisión de este tipo es tan energético que se generan hasta 10 veces la masa de la luna de oro así que probablemente si alguien lleva algo de oro ese oro procede de una fusión de estrellas de neutrones es el generador de oro más importante el proceso que genera oro más importante que conocemos bien pues aquí viene la tablita de lo que veíamos déjame buscar el boro número másico 5 ves fusión de rayos cósmicos lo que comentaba lo que comentaba antes es número másico 5 entonces no se no se genera bueno alguien de química aquí que lo pueda decir con más propiedad que yo exacto número atómico 5 y creo recordar que el número atómico 5 es muy difícil es bastante inestable vale pues es justamente por eso no se genera con es muy difícil que se genere con reacciones nucleares de fusión y se genera por el impacto de rayos cósmicos que divide núcleos más pesados en otros más ligeros bien aquí vemos que en azul son los elementos químicos que se forman en el Big Bang y después tenemos por rayos cósmicos no sería una generación estelar sino sería por impacto de partículas cargadas muy energéticas pero vemos que prácticamente todos los demás excepto los que hemos generado en el laboratorio todos los demás se generan en las estrellas ya sea en el interior de las estrellas o en los procesos energéticos de el colapso o la explosión de estrellas vale no me no entro en los detalles de esto porque es otra charla de una hora y media pero si alguien tiene interés pues me puede escribir y le puedo pasar la otra presentación vale salud vale pues un poco como resumen un poco como resumen hemos visto que las estrellas se generan en grandes nubes frías y que tienen que ser densas cuando empiezan a formarse las estrellas después dependiendo de su masa evolucionan de diferente forma crean diferentes elementos químicos en su interior y también al final de sus vidas tienen mueren como nebulosas planetarias enanas blancas o como explosiones de supernova y distribuyen gran parte de esos elementos químicos que se han formado en su interior lo distribuyen por el medio interestelar y esos todos esos elementos químicos vuelven a formar parte de las nubes de gas y polvo de las que se formarán nuevas generaciones de estrellas y nuevos planetas alrededor de esas estrellas entonces así es como se va enriqueciendo en diferentes elementos químicos el universo las galaxias bien podemos decir por tanto esto es un fenómeno que se produce en todas las galaxias en todo el universo y podemos decir por tanto que somos polvo de estrellas vale pues nada muchas gracias hasta aquí lo que es la presentación gracias vale entonces antes de contarles un poquito sobre el proyecto educativo para que vean también qué pueden investigar sobre las estrellas y sobre otros tipos de objetos en el universo dudas que haya hasta ahora sobre esto más dudas que no hayamos resuelto es un poco denso esto es evolución estelar es una asignatura de 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 cuatrimestre de la carrera de física así que es un poco denso hay muchos datos muchos pero bueno más o menos les ha quedado vale pues si quieren entonces paso y les cuento un poquito sobre sobre el proyecto educativo se llama el proyecto se llama Peter que viene de como les decía somos súper originales viene de proyecto educativo con telescopios robóticos y bueno le hemos puesto el el segundo nombre pues robots que miran al cielo porque lo que hacemos es trabajar con telescopios robóticos que ahora vamos a ver lo que son son nuestros robots para poder observar el universo como se trabaja en astrofísica en astronomía normalmente hasta ahora pues el astrónomo el astrónoma tiene que ir al telescopio bueno solicita unas observaciones a un comité de expertos y expertas que se reúnen para determinar a quién le conceden tiempo de observación valoran todas las propuestas que se envían y a las que tienen mejor puntuación se les asigna X noches de las que hayan pedido pues si has pedido cinco noches pues lo normal que te la concedan cinco noches cuatro noches cuando te conceden ese tiempo vas al telescopio que has solicitado preparas tus observaciones por la tarde vas cenas a la residencia vuelves a subir al telescopio observas durante toda la noche por la mañana tomas imágenes de calibración te vuelves a la residencia desayunas te vas a la cama hasta el mediodía siguiente y así los días que te toque observar después terminas grabas tus datos te llevas tu disco con tus datos y estás X meses años analizando esas imágenes que has obtenido esta forma de trabajar no es accesible para la para la sociedad general o para la comunidad educativa que sucede que en los últimos 15 años no sé si llegamos a 20 ha habido una un gran auge de lo que llamamos los telescopios robóticos se han primero remotizado o sea que los podíamos controlar remotamente desde casa desde la oficina y después se han robotizado tienen software inteligente que les permite tomar decisiones por sí solos con unos parámetros que se les da entonces con el auge con el desarrollo de estos telescopios se ha abierto la astrofísica a se ha abierto esta ciencia a la comunidad educativa a la sociedad entonces ¿qué cualidades tienen que permiten esto? pues que son autónomos como decíamos no necesita que haya una persona en el telescopio haciendo las observaciones son accesibles los podemos controlar simplemente con un ordenador controlar o utilizarlos con un ordenador y una conexión a internet y son colectivos con el método que les decía antes prácticamente cada noche solo una persona podía observar en el telescopio si las condiciones no eran las óptimas para mis observaciones esa noche se pierde ¿qué sucede ahora? que el telescopio puede ser usado por incluso cientos decenas o cientos de personas una misma noche que las condiciones no son óptimas por ejemplo yo quería observar aquella región del cielo y resulta que justo en aquella región hay una nube pues el telescopio observa en esa dirección ve que no detecta las estrellas que tiene que detectar y cambia coge otra observación en su lista y pasa a observar otra región del cielo lo mismo que si las condiciones por ejemplo si la atmósfera no está totalmente estable sino que tiene cierta perturbación las condiciones que llamamos para medir brillos no son tan buenas pero a lo mejor sí que lo son simplemente si yo lo que quiero es una imagen bonita pues entonces dejo de hacer las observaciones de medir brillos y paso a las de obtener imágenes entonces ese software inteligente permite hacer esos cambios ¿no? bien ¿y qué telescopios podemos usar dentro de este proyecto? pues el más grande de ellos es el telescopio Liverpool que es un telescopio que tiene un espejo colector de luz de dos metros de diámetro se encuentra en La Palma en el observatorio del Roque de los Muchachos y dentro de este proyecto contamos con un montón de tiempo de observación en este telescopio tenemos un 5% del tiempo total del telescopio del tiempo total para proyectos educativos en España que son aproximadamente de 40 dependiendo del semestre unas 40 horas por semestre en un telescopio de dos metros esto permite hacer muchísimas observaciones ¿vale? porque con muy poquito tiempo de observación ya tenemos los objetos que nos interesan bien otros telescopios más pequeñitos que tenemos dentro del proyecto que pueden utilizar son los telescopios de la red Las Cumbres son telescopios de 40 centímetros de diámetro pero también tienen una ventaja tenemos dos de ellos en el Observatorio del Teide aquí en Tenerife pero tenemos por ser socios educativos de este proyecto tenemos acceso a todos los telescopios de este diámetro que hay en el mundo la red tiene telescopios tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur y podemos acceder por ejemplo a telescopios en Hawái en Chile en Sudáfrica en Australia los de Canarias etc. entonces tenemos acceso también al cielo visible desde el hemisferio sur y tenemos un montón de horas también en el proyecto con estos telescopios normalmente cuando alguien un nuevo usuario se da de alta se le asigna una hora durante ese año para poder utilizar estos telescopios porque al final no gastamos todas las horas que nos dan y si las gastáramos tenemos posibilidad de volver a solicitar más tiempo bien y los últimos que hemos incorporado al proyecto todavía no están en la web pero estarán después del verano son dos telescopios también de 40 y pico 42 y 37 centímetros que pertenecen a la Open University y están también en el observatorio del Teide con ellos también tienen una hora de observación así que pues ¿qué pueden hacer con este proyecto? pues solicitar realizar sus propias observaciones de diferentes tipos de objetos del universo planetas del sistema solar nebulosas por ejemplo nebulosas planetarias remanentes de supernova galaxias pueden solicitarlas en diferentes filtros para hacer una imagen en lo que llamamos color real sumar las diferentes las imágenes que obtenemos de los telescopios siempre son en blanco y negro entonces incluso aunque le pongamos un filtro rojo al telescopio la imagen la vamos a tener en blanco y negro después nosotros tenemos que colorearla de rojo y si tenemos otra imagen que obtuvimos con un filtro verde la tendremos que colorear de verde y después otra en un filtro azul la coloreamos de azul las juntamos y entonces tendríamos una imagen que llamamos en color real que sería como la veríamos con nuestros ojos si tuviéramos un ojo del tamaño del telescopio ¿no? vale como decimos podemos obtener nuestras propias imágenes hacer los proyectos de investigación que queramos o simplemente obtener imágenes y analizarlas ¿no? ¿qué podemos hacer con ellas? podemos medirlas también tenemos un software específico para educación en el que podemos visualizar las imágenes que nos llegan del telescopio y hacer medidas medidas de tamaño medidas de brillo también tenemos unas unidades didácticas dentro del proyecto en la parte de actividades que van hay algunas que son sobre el sistema solar otras sobre galaxias estrellas etcétera y nosotros podemos si queremos hacer esas unidades didácticas como unidades o adaptarlas a situaciones de aprendizaje y realizar observaciones complementarias para profundizar más o para hacer estudios complementarios al que nos proponen en esas actividades ¿no? Bien algunas investigaciones que han hecho centros educativos pues les voy a poner un ejemplo que es muy destacado y además justamente estudió estrella que fue un proyecto que realizó un profesor de matemáticas con alumnado de segundo de la ESO de un instituto de aquí de la isla de al lado de Gran Canaria y en clase de matemáticas lo que hicieron fue observar dos regiones del cielo con los telescopios de las cumbres y también con un telescopio mater de la agrupación astronómica de Gran Canaria durante varias noches ¿no? Entonces obtuvieron imágenes de una misma región del cielo durante varias noches y después con un software lo que hicieron fue medir el brillo de todas las estrellas que había en esas imágenes ¿no? a lo largo de todas las diferentes observaciones que realizaron ¿qué es lo que más probable que vamos a encontrar? que la mayoría de esas estrellas en el campo su brillo si lo representamos frente al tiempo no varía vamos a tener una dispersión de puntos debido a los errores pero para la mayor parte de estrellas ese brillo no va a variar ¿qué encontraron? encontraron dos estrellas una en cada campo cuyo brillo a lo largo de esas X horas sumadas las diferentes noches si variaba entonces se trataba de objetos variables no podemos decir que son estrellas a priori se trataba de objetos variables entonces lo que hicieron con herramientas matemáticas estaban dando funciones fue analizar esas funciones del brillo de las estrellas frente al tiempo y lo compararon con esto cuando representamos el brillo frente al tiempo es lo que llamamos una curva de luz y compararon esas curvas de luz con las de estrellas diferentes tipos de estrellas variables con otros tipos de objetos variables como les va a contar Patricia en un momentito el caso de los tránsitos de exoplanetas por ejemplo y encontraron que se trataba de no una estrella sino dos que orbitaban una alrededor de la otra y producía una producía eclipses sobre la otra o sea se producían eclipses una sobre la otra porque orbitaban en el mismo plano de nuestra dirección de visión entonces analizando esas curvas de luz determinaron el periodo de las estrellas y comprobaron en todo el catálogo de estrellas variables y no estaban catalogadas como estrellas variables entonces ellos fueron los descubridores esas son las curvas de luz que encontraron la de arriba por ejemplo es muy clara de que se trata de un sistema de dos estrellas tenemos una estrella mucho más brillante y otra menos brillante cuando la más brillante está adelante tapa el brillo de la menos brillante pero el brillo no baja mucho es la bajada central esa que vemos ahí pero cuando la estrella más brillante está detrás solo vemos el brillo de la menos brillante entonces el brillo sí que baja muchísimo bien pues subieron estos resultados a esa web donde se mantiene todo el catálogo de estrellas variables detectadas y les confirmaron que eran los descubridores y descubridoras de esos sistemas binarios tienen sus diplomas de haber sido descubridores y descubridoras entonces pues es un ejemplo de lo que se puede hacer este proyecto piloto he estado dando formación de cómo realizarlo a nivel de Canarias y el año que viene a partir de septiembre octubre lo haré también por videoconferencia que anunciaré a través de la web del proyecto o sea que si les interesa se pueden apuntar a una de estas webinars donde daremos la formación de cómo se puede hacer el proyecto y bueno poco más les enseño no tengo internet así que no sé si les puedo enseñar la web pero es esta de aquí estamos trabajando va a haber una actualización dentro de poquito también en la web del IAC y bueno pues aquí en la parte ahora están actividades en breve cambiará en actividades pueden encontrar las unidades didácticas en observar el universo es donde pueden solicitar observaciones con los diferentes telescopios les explico cómo se observa y en participas donde tienen que rellenar el formulario para registrarse si se registran entre esta semana y la que viene no sé si les podré contestar porque justo el domingo empiezo con otro curso de formación de profesorado hasta el sábado siguiente vale así que si tardo un par de semanas en contestarles no se preocupen que contestaré y no sé si tienen alguna duda alguna duda si son relacionadas con la astronomía en general pero tienen actividades que donde vas a encontrar imágenes obtenidas con el telescopio Liverpool ya obtenidas no las tienes que solicitar donde puedes trabajar diferentes aspectos de lo que se ha visto en esa introducción a un tema concreto a ver si tengo la web abierta a ver si aunque no tenga internet si se las puedo mostrar hay lo que no me sé ustedes saben el ah vale salón de actos ¿verdad? Fundación Caja Canarias ay perdón pero este sí que me sale con Foron Cien de las Redes me sale con privacidad ¿no? vale a ver bueno voy enseñando voy buscándolo por aquí Red Pública a ver si es esta vale me sale un acceso de invitado pero no me da opción de conectar bueno vamos a ah ah ok gracias ahora sí vale bien entonces eh dónde Vale, pues... Lo que se me cambia la configuración... Vale, lo traslado por ahí... Bien, pues aquí en Participas, donde van a encontrar ese formulario de registro, en Observar el Universo, pues tienen información sobre los diferentes telescopios que tenemos, que es un telescopio robótico. A quien quiero observar son unas observaciones predefinidas que se pueden hacer con el telescopio Liverpool. Son las más sencillas, no hay que preocuparse de nada, porque ya tenemos un listado de objetos que están visibles en el cielo, ya te dice con qué filtro puedes observarlo para verlo y cuánto tiempo tienes que integrar para obtener una imagen. No tenemos que decidir nada para empezar, son las observaciones más sencillas que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, les voy a enseñar cómo se podría solicitar una de estas observaciones, que es la forma más sencilla. Pues, por ejemplo, estrellas y nebulosas. Pinchamos aquí o pinchamos aquí o allí, creo que los tres enlaces nos llevan, y conectamos con la plataforma que se comunica con el telescopio Liverpool, que la tenemos integrada dentro de un proyecto similar, un proyecto homólogo de la Universidad Jones-Moore de Liverpool, que son los propietarios del telescopio Liverpool. Entonces, tenemos una parte en español alojada dentro de su web. Hay algunos errores de traducción, pero yo no tengo acceso a esta web directamente, entonces tengo que irles enviando cosas y a veces las suben, a veces no. Entonces, la traducción está medio en Spanglish. Pero bueno, nos iríamos arriba, a Login. Aquí pondrían el usuario y contraseña que yo les envíe. Le daríamos a Login y entonces entramos ya a la parte en español. Ahora no, gracias. Entraríamos aquí en la parte en español y ven que tienen otra vez todos los tipos de objetos que teníamos en la otra página. Esto va a cambiar también en la nueva web. Por ejemplo, estrellas, que es lo que nos interesa hoy. Tenemos diferentes tipos de observaciones relacionadas con estrellas. Observa una nebulosa, muerte de estrellas, que probablemente vamos a tener una imagen de una nebulosa planetaria, y de un remanente de supernova. Nacimientos de estrellas, pues vamos a obtener imágenes de regiones donde se están formando estrellas. Cuántas estrellas en la Vía Láctea es una actividad donde vamos a tener una imagen del... Perdón. Bueno, pues aquí mismo. Cuántas estrellas en la Vía Láctea vamos a obtener una imagen en el disco de la galaxia y hacia una región fuera del disco. Y vamos a ver que hay muchísimas más estrellas en la imagen dentro del disco que hacia afuera. Ahí podemos hablar de cómo es la estructura de la Vía Láctea, por ejemplo, etc. Se pinchó solo, pero muy bien. Nacimiento de estrellas. Le damos aquí a OK. Y entonces nos sale un listado de objetos que podemos observar. Solo me sale uno en este, pues entonces les enseño otro. Lo malo de esta página es que si navegamos aquí, nos vamos a la página en inglés. Entonces, si queremos navegar dentro de la web en español, que es a la que tenemos acceso, tenemos que hacerlo con las flechas de navegación. Volvemos atrás y atrás. Y quiero, por ejemplo, observa una nebulosa. Entonces aquí me va a salir un listado de objetos. Ven aquí, si pincho, pues tengo un poquito de información de qué objeto es. Esta información creo que está en inglés. Pero bueno. Tenemos una imagen previa. No, si pinchamos en el objeto, ya vamos a solicitar la observación de ese objeto. Si pinchamos en la I de información, sí que nos sale un poquito más de información. Y aquí vemos una curva de visibilidad. El negro es que no es visible en esas fechas. Y el azul hasta blanco, cuanto más azul clarito, es que mejor es la visibilidad de ese objeto en esas fechas. Bien, entonces podemos elegir cualquiera de ellos. Por ejemplo, pues el Messier 27. Y como ven, aquí ya me sale directamente. Yo no tengo que pensar cuánto tiempo de observación necesito y en qué filtro, sino ya me viene determinado que lo van a observar en un filtro del hidrógeno, que se llama el filtro H-alfa, es la línea más intensa del hidrógeno, y la línea espectral, la emisión del hidrógeno en su línea más intensa, y que el tiempo que necesitamos para detectar bien esa nebulosa son 120 segundos. O sea, el telescopio va a estar sumando luz durante 120 segundos con ese filtro para poder detectar esa nebulosa. Simplemente dándole aquí a enviar observaciones, ya te dice que mi solicitud de observación se ha enviado al telescopio. Pasa a formar parte de la lista de observaciones y en el plazo de una semana o dos semanas, si entramos a la parte de mis observaciones, veremos si esa observación se ha realizado. Entonces, voy para ir de nuevo, esto es el... Pinchamos aquí en la página de estado y debería ir a las observaciones que yo he solicitado. Sometido significa que está esperando aprobación para entrar en la lista de solicitudes. Y aquí son otras observaciones que yo he realizado. ¿Listo para descargar? Significa que ya me las puedo descargar, analizarlas con el software específico. Bueno, pues no sé si tienen alguna duda, ya estamos en la hora. ¿Sí? Entrando en participa, rellenan el formulario, le dan a enviar, con eso me llega un correo. Primero reviso, pues, si son centros educativos, siempre compruebo si la persona es quien dice ser. Y entonces ya les envío un correo con su usuario, su contraseña. Van a tener dos usuarios, uno para estas observaciones con el telescopio Liverpool, otro para las observaciones con los telescopios de las cumbres, y cuando tengamos los de la Open University, probablemente tengan otro usuario. No hemos conseguido que esté todo metido en una misma aplicación. Entonces, cada telescopio tiene su propio software y su propia aplicación que habla con el telescopio. Entonces van a tener usuarios diferentes. Y ahí les pongo también las instrucciones de cómo solicitar observaciones. Las unidades didácticas, no se las enseñé, están en actividades y, como decían, hay dos o tres actividades, dos o tres unidades, sobre el sistema solar, y hay también sobre galaxias, la forma de las galaxias, sobre cómo medir distancias en el universo. Entonces, si está todo en actividades, pueden elegir el tema y tienen acceso a unos PDFs donde está la introducción, por otro lado tienen las actividades, la descarga de las imágenes. Para cada uno de los temas, tienen todo en su página. Bien, pues si no hay más dudas, ya les dejo con Patricia, que va a ser súper interesante. Gracias. Gracias.